Estamos en navidades y no se puede pensar mucho en la dieta, así que el vueltón de hoy es por la ruta del lechón. ¡Ja ja ja! Ya aquí estoy disfrutando de mi plato. Tengo por acá, como les mencioné, arroz blanco, habichuelas, costillas, por supuesto lechón con un poquito de cuberito y ensanada de pavo. Lo impresionante de esta área, Guavate, es que aquí te vas a encontrar con muchos negocios que llevan más de 50 años operando en esta área. Y lo más especial que tienen es con su receta única. Cada negocio tiene su propia receta especial de lechón o provechón. Guavate es mucho más que comer lechón. También se pueden apreciar nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y bueno, también te vas a encontrar amigos artesanos que están vendiendo sus creaciones artísticas, como ven acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!